Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un unboxing de esta Barbie extra, Barbie Deluxe, la cual trae hasta 30 accesorios, oh disculpa, 30 looks distintos y lo que más me gustó de ella es que vean, aparte que trae muchos accesorios, esto gira, es como una ruleta. Y aquí trae los looks en la parte de atrás para que vean cómo pueden combinarse. Espero les guste, vamos a abrirla, ¿vale? Pues aquí la tenemos, ya por fin le quité el plástico y quiero que vean cómo puede rotar. Ok, en la parte de atrás nos dice que podemos hacer hasta más de 30 looks. Vamos a acercar para que vean. Ok, su falda que trae ahorita puesta, se puede hacer también abrigo, su falda negra, y el que más me gustó de todos es este que vean aquí. Lo voy a hacer. Este. Padrísimo. Pues vamos a tratar de recrear uno de ellos. Sale. Aquí la tenemos. Vean qué bonito está. Qué bonito rostro. También trae como su mascotita. Y, dense cuenta, se puede quitar el plástico. Y aquí tenemos como montar de nuevo a nuestra Barbie estando de frente. Para empezar con este primer atuendo que trae. Aquí están sus zapatos. Aquí está su gatito. Tenemos accesorios. Vamos a quitar un poquito estos elastros. Para que se pueda estirar. Ok. Ahora sí. Esta parte de aquí, que es su vestido. Ay, vean qué bonito. Está enorme. Está de metal. Creo que está esto como lo podría poner. Qué bonito collar. Vean qué bonito su cabello. No está tan ansiedoso como en las de antes, pero tiene un pintado muy hermoso. Está muy hermoso. Bueno, vamos a empezar. Ah, también trae su bolsa. Vamos a quitarle esto. Tiene veltro. Este también es el que se puede utilizar como abrigo. Como lo veíamos hace un momento, se lo podemos poner acá arriba. Es de un material, creo que ya han visto por ahí estas rayas en este material. Es como aborregado. Vamos a ponerlo aquí. Y, vean qué diferencia. Vamos a parar. Ok, ya la dejamos otra vez de nuevo en su base. Ay, creo que le subí mucho el brillo. Ahí está. Como podemos ver, aún así podemos seguir girando. Entonces, vamos a empezar con este. Que es la parte del atuendo que me llamó mucho la atención. Cómo hacerlo. Este va en los hombros. Vamos a quitar este y estos dos. ¿Sal? Listo, ya recreamos uno de sus outfits que vienen aquí. Lo que tenemos aquí. Vean aquí cómo se quedó. Vamos a ver. La caída al hombro. Volteamos el vestido. Acuérdense que estaba a la mitad. Tenía verde. Las zonas verdes. Este, ven. Otro lado. Y la faldita. Morada. Se pone de baja. ¿Qué les parece? Este va a recorrer a un look de los ochentas. Y traían también una estola. Una faldita. De los ochentas. Muy, muy, muy bonito. Dígame qué les parece. ¿Qué les dejo aquí? Ella es muy bonita. Tiene su rostro. Hermoso. Yo casi no voy a fijar si está pixeleado o no. Pero yo en este momento les voy a hacer un video. Para los que son amantes de ver esa parte del rostro. Que si está pixeleado o no. O sea, ahí me la dejan. Ya no la veo casi. La veo muy hermosa. Vamos a hacer otro. Quiero ponerle este. Donde tiene su camiseta de gatitos. Que lo usa muy sexy. Y su falda. Negra. Esta falda. Por cierto. Me fijé en otros youtubers. Que estuvieron mostrando a esta Barbie. Y a uno de ellos no le venía la falda negra. Probablemente se la pudieron haber sacado de la muñeca. Porque yo me di cuenta cuando la abrí. Que se podía tener acceso. Así es que tengan cuidado. Si se fijan. En la parte de aquí que venía el plástico. Podrías acceder. Porque como esto se gira. Por ahí se podía separar el plástico. Entonces muy probablemente alguien la pudo extraer. Varias personas han criticado también. A las otras Barbies extras. De que le pueden llegar a quitar los zapatos. O las cosas con separar el plástico. Lo bueno es que no me recuerdo los accesorios. Pero sí. Ese youtuber no traía su falda negra. Vamos a ponérselo. Y traen aquí elástico en la parte de arriba. Pero vamos a ver ahorita que se la pongamos. Ok. Aquí está el gato. Y... Ah no. Por cierto. Hablando del gato. Aquí está su mascotita. Para los que son muy amantes de coleccionar esas mascotitas que traen las Barbies extras. Esta está muy cute. Y me encanta porque como tiene su colita así inclinada también lo puedes colgar. Y... Trae una corona. Qué bonito. Luego le buscamos nombre. Ahora la falda. La falda está muy bonita. Tiene como un tipo moño. Entonces se alcanza a distinguir. A ver. Y trae velcro también. Parece como de charol. Vean el material. A ver. Aquí está. Y espero que se alcance a percibir mejor. Vamos a ponerla junto con estas mallas que parecen más pantalones. Se las vamos a poner. ¿Vale? Antes de terminar de vestirla les quiero mostrar qué hermosas bebidas. ¿Sí o no? Muy sexy. Ah les quería mostrar esta parte. Les quería mostrar esta parte mija de las piezas. Así que no tenemos articulación en la rodilla. Pero no tenemos articulación del tobillo. Vean. Quería mostrarles así la pura blusa. Con el pantalón. Luce perfecto. Otro outfit. Me encanta. Ese está muy 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 bonito. Aquí está el vestido que traía al principio. Digo que tiene doble vista. Así como de tubo. Y se nos desmaya. Entonces vamos a continuar poniéndole la falda. Listo. Qué bonito se ve. Tenemos una vez que la blusa. La falda. Y ya con los tacones. Y ya con los tacones. Muy muy hermoso. Aquí es. Para mí. Está súper hermosísima. Bueno. Esta barbita ya trae más accesorios. Pero la voy a dejar para una segunda parte. Porque los perros de mi vecino no dejan de ladrar. Sí. Entonces. Nos vemos en la siguiente parte. Donde veremos de nuevo a esta deluxe. Con el resto de los accesorios que nos quedaron en esta hermosísima ruleta. Y también nos quedaron por aquí bastantes accesorios. Espero se animen. Y pasen a ver. El siguiente episodio. Hasta la próxima.